Buenas tardes, bienvenidos. Episodio de segundas impresiones, creo que era. Legendario Plite, ¿vale? La nueva versión. El Ajax Trial, guapísimo. Lo jugamos hace... Bueno, lo jugué hace seis meses, creo. Y me encantó. De hecho, un vídeo muy visto del canal. Tiene como 15.000 visitas, me parece. De locos. Es un Tower Defense, ¿vale? De estilo griego. Está de puta madre. Español. Me han pagado por este vídeo, lo digo desde ya. Estoy en stream, por cierto. Estoy grabándolo directamente en stream. Me han pagado por este vídeo, pero eso no va a determinar mi opinión sobre él. Si el juego es una mierda, lo voy a decir. Si el juego es la hostia, lo diré. Si el juego es regular, también, ¿vale? Es un Tower Defense muy chulo. Vuelve un montón, ¿vale? Así que si queréis apoyarme con esta promo, en la descripción tenéis el enlace a su página de Steam. Entrad ahí, por favor. Y añadidlo a vuestra lista de deseados. Podéis jugarla. Esta demo es gratis, ¿vale? El Ajax Trial es gratis. Lo podéis jugar vosotros también. No sé cuánto contenido tendrá, pero bueno, está guay. Lo vamos a ver ahora. Y si estáis aquí en Twitch, pues mira, aclamación promo, como ha hecho Kiyoshi. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Hostia, está muy alto. Un segundo. Esto fuera. Así mejor. Dios mío, qué alto está esto, coño. Gente, vamos a darle, ¿no? Juegar. Mira. Me gusta el apartado artístico. Está lindo, tío. Rollo griego. Parecen los dibujos de las vasijas, ¿no? De las ánforas. Ayuda, ayuda, ayúdanos, por favor. Los esqueletos ya han matado a muchos aldeanos. Capitán, un extraño se acerca con un arma en la mano. Toca el cuerno, prepárense para la batalla. Se llama Dio. Se llama Dio. A ver. Mévete con A y mantén la S. A ver. Amigo. Vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo cómo iba esto. Tenías que ir defendiendo cada línea. Ibas poniendo también torres y defensas, ¿no? El HP de la puerta disminuye cuando pasa un enemigo. Perderás cuando llega a cero. Vale, lo típico. Hay que defender esta puerta, ¿vale? Y poner defensas en cada una de las líneas. Pero más que torres y demás, ponías tropas. ¿Sabes? Está guapo. Y tienes como una especie de energía aquí. Hace falta más hombres. Acerca más enemigos. Falanges a las armas. Capitán, estamos listos. Vale. Ah, mira. Ajá. Cuesta maná. A ver. Vale, las pongo ahí. Y que defiendan ellas, ¿no? Tengo un contador de lanzas. ¿Cómo con contador de lanzas? Tengo maná, ¿vale? Y lo voy recargando pegando. Ok. Esto me cuesta 100. Tengo 82, ¿no? Llamar a un ejército requiere puntos de combate. Los asesinatos te otorgan puntos, ¿ok? ¿Vale? Esqueletos para chingos, más duros. Vale, fácil. Hostia, son más tochos, ¿eh? Vale, una falange aquí. También les puedo apoyar porque tienen vida. Esto no sé muy bien qué es. Creo que es la energía. ¿Ves? Cuando lanzo, pierdo energía. Sí. Sí, vas perdiendo energía. Supongo que más adelante se consumirá más rápido. Dependiendo de... De lo que uses y tal. Hostia, cuánta peña, ¿no? Capitán. A ese ritmo atravesarán las puertas. Deberíamos tocar la campana para llamar refuerzos. Solo las plegarias hacia los dioses pueden ayudarnos en esta tribulación. Oh, Zeus supremo, te imploramos que los salves. Porque has venido aquí. Ningún dios nos salvará. Gaia. Joven capitán, tú no crees en dioses, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Soy Gaia, la madre de todas las cosas. Zeus, el dios al que le rezaste mi único descendiente. Por la gracia de Gaia. ¿Puedes contarme más acerca de estas cosas que nos están invadiendo? Mucho texto. Estos esqueletos vienen del inframundo, la tierra de Hades. Atacaron Ítaca con un propósito. No es solo una invasión. Los ataques continuaron y cada vez se volverán más y más peligrosos. Se propagarán a través de toda Ítaca. Estos solo son soldados exploradores. ¿Por qué nos ayudas? Amo a todos los seres vivos de esta tierra. Todos por igual. No me involucro en ninguna cuestión. ¿De verdad? ¿O qué? ¿Puedes ayudarnos a soltar esta adversidad? Seres del inframundo, ciudad de Hades. No interferiré, tal. Puedo concederte armas para que te enfrentes a la calamidad. Vale. Mira, se llama Dio. No hay un tío en... Gente, ¿no hay un tío en los yoyos que se llama Dio? Nunca antes empuñé un arma encantada, así que ni siquiera sé lo que es. Te enseñaré. Toma esta lanza como un regalo de la tierra. Mi diosa, gracias por todo. ¿Vale? Vintage Pilum. ¿Cinco de daño? ¿Qué ponía? Vale, me ha dado una lanza. Me ha dado esta mierda. O sea, me refiero. ¿Una diosa del panteón nórdico? ¿Qué estoy diciendo? ¿Del panteón griego? ¿Una diosa? ¿La madre de Zeus? ¿Me das una lanza de que hace 1 a 4 años físico? ¿Lanza poco común? ¿Esto es lo que tienes para darme? Bueno, es titán. Es poderoso, ¿no? ¿Qué es esto? El héroe tiene 4 tipos de equipamiento. Casco, lanza, espada y escudo. Cada equipamiento tiene su propia habilidad. Arrastra un nuevo elemento sobre el actual para reemplazarlo. Reemplaza la lanza que te dio la diosa Gaia. Vale, ¿cómo sé yo que es mejor? Pone menos 3. Tiene menos daño. Mira, puedo subir fuerza, agilidad, endurance y liderazgo. ¿Vale? Es un poquito RPG también la vaina. Ok. Nivel 1. ¡Ajá! Episodio 2. Puerta impenetrable. Mejor que nos apuremos y nos preparamos para el próximo ataque del enemigo. Vale, yo quiero ir aquí, ¿no? Ah, iniciar batalla. Una 1. Puedo poner peñita, ¿no? Aperte. Usa la Q para... A ver. ¡Ay, qué guapo! Roto. A ver. ¿Y qué es lo que consume la Q? ¿Me consume mana? ¡Ah, me consume energía! ¡Ah! Claro, me consume energía, chaval. Gente, opinión del juego hasta ahora. Bloqueo, bloqueo. Para de bloquear, por favor. ¿Cómo le rompo el bloqueo? Vale. Está guapo, ¿no? Las acciones del héroe consumen estamina. El héroe necesita quedarse quieto durante 4 segundos para empezar a recuperarla. ¿Cuál es su profesión? Me viene a la mente un poco planta versus zombie. ¿Es una mezcla de planta versus zombie? Con Titan Quest, ¿no? Es como... Creo que además como se venden ellos. ¿Qué vas a Garmy? ¿Cómo estás? Guapetón. Me alegra verte por aquí, coño. ¡You have no place here! Está gratuito por si lo queréis jugar, ¿eh? Es la demo, es el prólogo, ¿sabes? Pero bueno. Vale, más peña por aquí. Estos juegos son bastante vicios, tú. Y además, a ti que te gusta platinar, seguro que esto tiene logros chulos. Y desafiantes. No, las falanges no se pueden mover. Una vez las invocas en un sitio, ahí se quedan. Vale, fácil. Quiero ver qué tropas después me dan. Mira, esto es como un barril. Esto es una barricada. Presiona espacio para llamar a la próxima ola. Cuanto antes llamas a la próxima oleada, más puntos de combate obtendrás. Ah, esto es como el Kingdom Rush. Cuanto antes la llames, más beneficio obtienes, ¿no? Es un riesgo-recompensa. Porque si la llamas muy pronto, igual estás sin estamina o es demasiado fuerte. Se te junta con la otra. Pero claro, te dan más recompensa. Pero si hay movimiento... Uy. ¿Ves? Ahí me han dado a maná. Vale, otra falange por aquí. Me voy a apagar. Se me muere esta falange, ¿eh? Sigue en toleada. Me lo recargan, bien. Vale, tengo todas las líneas defendidas. Me siento tranquilo. Diferentes tipos de enemigos. Hay bosses también, por cierto, ¿eh? Más adelante vienen cíclopes y vienen titanes y cosas. Está guapo, tío. Creo que también hay como medusas. Hay cosillas del... Del folclore griego, ¿no? ¿Folclore se dice? Bueno, de la mitología griega. Criaturas míticas. Quiero ver algún boss. Voy a poner otra falange aquí detrás. Por si mueren. Medusas o gorgonas. Lo mismo, ¿no? Eh, una daga, una lanza, no sé qué me han dado. Nuevo ejército. Monedas. Puntos para actualizar el héroe. Y me han dado guardians, no sé qué. Berutum. Frenesí. Cada ataque de rank incrementa la velocidad de ataque un 5% hasta 15 pilas. Las pilas descienden a cero con el movimiento. Ah, si te mueves lo pierdes. Hostias. A ver. Quita acá polis. A ver. Mira, me da un punto de tal. Y le puedo dar fuerza, agilidad en... Vale, ok. Y puedo restablecerlo para cuando quiera cambiar de build, ¿no? Nuevo ejército. Manda un barrilito. Un momento. Mucha info. Calma. ¿Esto qué es? Esto es para comprar nuevas habilidades, entiendo. Vale. ¿Cómo comprar habilidades? Ah, requiere 70 puntos. Esto cuesta 100. Esto cuesta 100. Vale, entonces... Esto cuesta 80. Vale, no puedo mejorar nada, ¿no? Ok, no puedo mejorar nada. ¿Y aquí qué me han dado? Yo tengo esta. Ah, mira, es otra habilidad. Esta es la que te da velocidad de ataque. Pero si te mueves la pierdes. Solo que hace menos daño. Nada más que me con esto. ¿Y con este puñal? Estocada salvaje. Da estocadas unos 6 veces en el frente. Y esto es una mierda, ¿no? Hace menos daño. Vale, voy a darle fuerza. ¿Cuánto daño gano? Qué poco, ¿no? Este gano súper poco daño. Esto... Daño de ataque. Daño de rango. Daño de melee. Velocidad de ataque. Evasión. Esto es vida, supongo. Estabilidad. La regeneración de la energía. Y esto es los puntos de combate. Voy a darle daño, cabrón. Yo voy full daño. ¿Y esto qué es? Ah, la enciclopedia. Vale. Siguiente nivel. ¿Qué hay que hacer? Es que no sé qué hay que hacer aquí. Ah, ya está. Vale. Céfalos. Capitán, acaba de recibir un reporte de que nuestro puesto avanzada del sur ha sido atacado por soldados esqueletos y que nuestras tropas estuvieron en desventaja. Aquella era está bastante densamente poblada por ciudadanos. Bien. La tripulación se ha empezado a extender sobre toda Ítaca. La diosa Gaia tiene razón. La situación es estable, no sé cuánto. La diosa Gaia. Señor, confía en mí. Venga, let's go. ¿Tienes alguna idea de la fecha? Déjame verlo, Lemoy. Creo que no hay fecha todavía, tío. Diría que no hay fecha. Próximamente. No hay fecha todavía. Les preguntaré, ¿vale? Porque estoy hablando con ellos por correo, con los desarrolladores. Les preguntaré si hay una fecha concreta porque yo también lo estoy esperando. Me gusta un montón. Costará, yo diría que de 10 a 15 pavos, Maraudín. No más. ¿Qué está pasando? ¡Un barril! Capitán Dío, estabas aquí para ayudar. A ver. Pulsa el ratón por encima para seleccionar una pista. Haz clic para desplegarla. A ver. Vale. Nadie ha visto ese barril, ¿vale? Voy a juntar las oleadas. Me vengo arriba muchísimo. Eh, habilidades nuevas. A ver esto. Ah, las tocadas para cuando están cerca ya, ¿no? ¿Y la E? ¿Qué me han dado? A ver el barril. Ah, no puedo. Agua increíble, ¿eh? Monedas. Mira, te van soltando cositas, tío. Vale, de locos. Siguiente wave. ¿Cómo que evade? ¿Cómo que evade? Evademe esto si tienes cojones. Ahí estamos. ¿Tiro esto? Me han dado un casco. Qué guay, tío. Vas como looteando cosas. Está muy bien. Mira, voy a quedarme quieto para regenerar energía. Ahora. Si te quedas quieto cuatro segundos, empiezas a regenerarla muy rápido. Buah, se me ha muerto una falange. ¿Igual debería invocar más? Me han dado un objeto. ¿El escudo? ¿Cuánto pega el escudo? Rebotará cinco veces. Cien de daño, más daño físico, aplicado a turdimientos. Vale. Muy sencillo, hombre. Por ahora sí. Tú espérate. La cosa se va a calentar pronto, ya verás. Quiero ver algún boss. Nueva habilidad, la R. Esto es la ultimate, ¿no? Ah, me bufa. Incrementa la velocidad de ataque un 30%. La velocidad de movimiento un 10. Y la evasión un 25 durante 10 segundos. Es la puta ultimate. Bueno, ultimate no, es un bufo, ¿no? Vale, quédate quieto y regenera energía, por favor. Ahí, regenera un poquito. Me parece España con tantas falanges, tío. Vale, siguiente wave. Vale, me flipa la E. Es la mejor habilidad. Mira, sí, clopes. Enemigos nuevos, ¿no? Hostia, vaya bicho. Voy a poner una falange aquí, por si acaso. ¿Pero qué cojones es esto, coño? Voy a tirar un barril ahí. Toma un barril en toda la cara, estuneado. Oye, este tío es muy tocho. Gente. Tira a otro. Tira a otro. Se ha muerto. Vale. Me he quedado sin falange aquí, ¿eh? Oye, falta musiquita, ¿no? Gente. Ah, estamos. Me han dado mil cosas. Dios, me han dado demasiadas cosas. El enemigo está atacando con números y fuerzas que van en ascenso, capitán. Creo que debería actualizar el ejército antes de continuar con la próxima batalla. Guíame. A ver. Nuevas barricadas. Selecciona el ejército que quieras actualizar. Por ejemplo. Mantén apretado el botón izquierdo del ratón durante tres segundos sobre el botón para actualizarlo. Obtendrás de vuelta todas las monedas por el establecimiento. Ok. Ah, mira. Puedo mejorar la falange. ¿Y qué es lo que hace? Con cada nueva actualización se incrementa la velocidad de ataque y la evasión de la falange. Ah, hostia, que podía elegir. Espérate un momento. Vale, puedes elegir o velocidad de ataque y evasión, o probabilidad de bloqueo y tasa de bloqueo, que es mejor. Yo creo que velocidad de ataque, ¿no? Vale. ¿Y lo siguiente qué es? La falange tiene la probabilidad de ejecutar un ataque crítico. Vale, ok. Ok, pues me cago en eso, tío. Vale. ¿Qué tengo aquí? Esto es la R. Son diferentes habilidades. Madre. Recupera instantáneamente la estamina máxima un 35%. Incrementa la recuperación de estamina. Incrementa el daño crítico un 40%. La ruptura de bloqueo un 40% y la ruptura de evasión no sé cuánto. Recupera instantáneamente... Me cago con esto, ¿no? ¿Esto hace más daño? Tío, es que hace muy poco daño. Esto hace un montón de daño, ¿eh? Espada de un solo filo. Hace un montón de daño. Cuchilla voladora. Ejecute cuchilla... Vale. Vamos a probar eso. ¿Y el escudo? El mío es mejor, creo, ¿eh? En partida de los códigos los da... Sí, al final del string Itachi. Vale, tengo un punto de esto. ¿Le doy más daño? Nah, voy a darle velocidad a ataque un poquito de esto. Vale, se viene. Episodio 4. En la serie nocturno. Dale caña. Mira, barricadas. Empezamos con barricadas. De puta madre. Barricada ahí. Ah, tardan un poco en castearse las barricadas. Bueno, en crearse, ¿no? Vale, un poquito de velocidad a que... A reventar. Siguiente wave. Aquí, con una barricada. ¿Con que activo la barra de vida, ha dicho? Ah, vale, con el tal... Este, vale. Barricada. Con peña. Más peña aquí. ¿Dónde va esta gente? ¿Por qué se ponen palante? ¿Estáis borrachos? ¿Y lo W? Anda. Daño mágico. Ole. Esquereto falange. Probabilidad de bloqueo. Cuando el escudo se rompe, se divide en tres... Hostias, ¿y esa peña? Me bufo. Oye, 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 oye. Ah, vale, son unos mierdas. No pasa nada. Voy a esperar un poquito para regenerar esta mina. Regenera. Y llamo a la siguiente wave. Ahí estamos. Tío, esto no puedo moverlos para atrás. No, no. Pues mira, me bufo. ¿Y si tiro esto? Ah, eso solo pega aquí, delante, la W. Qué excepción. No tiene mucho rango, eh. Hay que reventar la falange rápido. Y me quedó una habilidad más. Esto es una torreta, creo, eh. Esta ballesta aquí seguro que es una torreta. Ahí estamos. Vale, necesito descansar un poco. A eso es luego que se encarguen mis colegas. Voy a descansar un poquito. Ahí estamos. No me gusta esa habilidad. No me mola mucho. Siguiente wave, siguiente wave. ¿Por qué no? Toma. Sí, es verdad. Puedes poner las falanges delante de la barricada. Porque los esqueletos que llegan aquí no reciben daño de falange. O las falanges pegan a través de la barricada. ¡Pegan a través de la barricada! Vale, eso está guapo. Porque si me rompen la barricada pongo otra. Buena, ¿eh, Ariel? Mira, esas las están rompiendo pero puedo hacerlas y en cuanto las rompan pongo otra. A ver, género un poquito de energía. Romperla, romperla, romperla. Romperla, romperla. Ahí está. ¡No! ¡Ah! La falange avanza, tío. Tiene sentido, ¿no? Vale, ¿me bufo? Nada, la reviento a la falange. Cíclopes lanzadores de rocas. Produce daño directo a la puerta. Devora aliados para recuperar vida. ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Búfate! ¡Estúñalo! ¡Míralo! ¡Hostia, pega muchísimo! ¡Se ha comido un cabrón, eh! Oye, pero ¿cuánta vida tiene? Vale, muerto. No tengo energía. Vale, ya está. ¡Ah! ¡Queda uno! ¡Estoy acotado! ¡Mira! ¡No se levanta! Ahora. Ahí está. ¡Dos puntos me han dado! Te dan como demasiadas armas, ¿no? Común, común. Nuevo ejército. ¡Eh! ¡Los arqueros! ¡Y hay más todavía! Con cada nueva actualización se incrementa la velocidad y el rango de ataque de los arqueros. Bueno, esto está guapo, ¿no? La falange la tengo ya subidilla, tal. Oye, ¿estas armas no podré venderlas? Mira, 43, 66. Esto creo que es mejor, eh. ¡Ah, mira! ¡Vender! Te dan una mierda, pero está guay que puedas vender todo. Y tienen elementos también. Esto es mejor en todo, parece, eh. Gran mando. Tormenta de flechas. Llama a los refuerzos para deshacer una tormenta de flechas. Hay un total de 220 flechas que dura produciendo 20... ¿What? Voy a ponerme eso. Ya está. Y puedo mejorarme algo, ahora que he vendido todo. Podría mejorar los arqueros, para ver qué tal. O la barricada. Permite que el héroe construya una nueva empalizada sobre la existente. Con cada nueva actualización se incrementa la vida. Tiene 450 de vida. A ver. ¿Y ahora? 500. Ni tan mal. Vale. Hostia, hay un montón de... Hostia, es grande el mapa, eh. Hay un montón de fases. ¿Qué pasa? Ah, que está montado en torres. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Está montado en torres. Esto hay que ponerlo atrás, entiendo, ¿no? A los arqueros. Aquí. Otra aquí. A ver, otra aquí. Otra aquí. Y luego falanges para defender. Y empalizadas. El combito, ¿no? A ver la empalizada aquí. Dispara eso, ¿qué? Toma, crítico. Siguiente wave. Estoy poniendo empalizadas, por si acaso. Esqueleto arquero de fuego. Ataque de rango. Aplica quemadura. Mira, voy a tirar esto y voy a descansar un poco, eh. A ver si por sí solos los arqueros hacen algo. A ver, la R. ¡Mira! Hostia, 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 hostia. No para, no para, no para, no para las flechas. ¿Qué roto está eso? Toma. Sturdy no sé qué. Un escudo. No, eso no quiero utilizarlo. Vale, déjame un poco. Tío, es que guapo está el juego, ¿no? Promete mucho. ¡Qué calor me está dando, Dios mío! Esa es la mejor habilidad. El lanzamiento de escudo es sin dudamente, sin dudamente, sin duda la mejor arma. Siguiente wave. Sin dudamente. La mejor arma. A ver, supongo que el daño de fuego hace más daño a la empalizada, ¿no? Porque es de madera, tío. Vale, descansa un poquito. Llama aquí Peña, llama aquí Peña. Y voy a poner aún más torretas, ¿no? Sí. ¡Atentos! ¡Ya! ¡Qué habilidad tan rota! Caballería de la muerte. Enfurece a los aliados desde los esqueletos. Activa el vigor cuando la vida es baja. ¡Míralo! ¡Ah, se ha muerto ya! Buena. Esto no lo he utilizado aún. A ver. Eh, ¿qué pasa aquí? Esto no sé qué es. Ah, mejora... Mejora la lanza. Ah, pero cada lanza gasta cuatro, ¿no? No sé muy bien cómo funciona eso. Mira, puedo repararla. De puta madre. Más torretas aquí, más torretas aquí. Hostia, acabo de enviar dos waves seguidas. La he liado, creo, ¿eh? Nada, voy rotísimo. Esto se repara. Otra vez está aquí. Fantasma. Resistencia física. Relatiza a los enemigos cercanos. Es muy resistente al físico. Ah, pero bueno, es un mierdas. Es súper débil. Sí, tiro esto. Y la falange, ¿cómo la puedo curar? Creo que no se puede. Última wave. Viene vos ahora, ¿no? Hay que descansar. Como sea. Hostias. Hostias liada. Descansa rápido, por favor. Descansa rápido, por favor. Tengo la ultimate. Vale, meto una ulti aquí y me quedo tan ancho. Algo así. Ah, que el fantasma atraviesa todo. La madre que lo parió. ¿Estos dónde van? Hostias. Escúchame, ¿qué es esto? Hostias. Espérate un momento, se han calentado. Estoy agotado. ¿No puedo? ¿Me ha costado directo? No, nada. Me lo paso, me lo paso fijo. Cuestión la shit, ¿eh? Barrelite. Ahí estaría. ¡Ah, ya está! Hostia, esto ha sido duro. Lanza espada. Activo. No es un objetivo, no sé qué. Espada larga. Hostia, te da un montón de ítems cada fase, ¿eh? Te puedes hinchar a vender. Nuevo ejército. ¿Una catapulta es eso? Solo pueden llevarse cuatro tipos de tropas al campo de batalla. Elige un árbitro y entonces arrastralo. Un puto lanzapiedras. Espérate, ¿merecerá la pena el lanzapiedras por encima de, yo qué sé, tío? La falange. Es que la falange tampoco está haciendo mucho. O quizá las torres. Ah, los barriles, claro. Los barriles no los estoy utilizando para nada. Puedo poner los lanzapiedras atrás y los barriles que le hacen por el culo, tío. Con cada nueva actualización incrementa la vida y el daño de los lanzapiedras. Tengo que ver primero qué tal están, ¿sabes? Una fila de estacas que se sostiene entre sí. Cuanta más larga sea la fila, mayor será la bonificación en vida. Esto no... ¿Falanges tochas de crítico? Ajá. Vale, mi falange ahora es mucho más tocha. ¿Y aquí? ¿El equipamiento? ¿Puedes vender? Sí, ya sé que puedo vender. Esto hace más daño. Yo únicamente me guío por el... Esto hace un montón de daño. Yo me guío por el daño, cabrón. ¿Y esto? Tormenta de flechas. Esto es buenísimo, la tormenta de flechas. Defiende más que el mío, así que me lo quedo. Gente, ¿otra fase o qué? ¿Cómo cierro esto? Atrás. ¡Eh! Tiene forma de élite. ¿Esto es un boss? Nuestros exploradores reportaron que el general enemigo ingresó en la batalla. Tal vez se trate de un asalto encubierto para apoderarse de nuestros cuarteles. Tenga cuidado, Capitán Dío. Puede ser su mayor batalla de todos los tiempos. Estratega, voy a dar mi vida para proteger it acá. ¿Vale? El comandante de rojo. Esqueletos para chingas, ataques dobles. Hermano, ni una sola defensa me dais. ¿Qué es esto, coño? Ah, pero son súper débiles. ¡Dío! ¡Hostias, qué buena! ¡Qué buena! Siguiente wave. Ahí estamos. Por aquí, peña. Peña aquí. ¿Atentos? ¡Uf! Mira, y les cambio el diseño a la falange cuando la vas mejorando. Les cambio el diseño también, qué chulo, me gusta eso. Oye, necesito descansar un poco, ¿eh? Vale, descansa un poquito, que estoy a la mierda. Hay que probar las catapultas también. 240 cuestan las catapultas, qué locura. Vale, meten crítico. Voy a ahorrar para poner una catapulta, tío. A ver qué tal está. Rotísimo eso, ¿eh? Vale, voy a poner una catapulta. Aquí. ¡Ocupa dos casillas! Y tarda un cristal en instalarse. Vale. Pega en área. No sé si pega en área, ¿eh? No me ha quedado claro. No me ha convencido mucho. Aguante Pantheon, ¿no? Tío, qué guapo está este juego. Me recuerda en ciertas cosas al Kingdom Rush. Se han inspirado también en Kingdom Rush, seguro. A mí que no me engañen. Qué caras son las barricadas ahora. Cuestan 90. Buena. ¡Tus muertos! Vale, eh... Ahí no puedo ponerla. Voy a poner otra aquí. Vale. Vale. Rotísima esta habilidad, ¿eh? Esta que flipa, ese ataque. 12 oleadas. Al final hay boss. 100%. Aquí la cagué, ¿eh? Esta barricada aquí está más mal puesta, cabrón. Hostia, qué poco quita el lanzapiedras. Me acaba de parecer bastante decepcionante el lanzapiedras, ¿eh? No tiro nada de esto aquí. Me parece una mierda. Voy a poner otro. Pero sí que es un poco pocho el lanzapiedras. ¿No tendría que quitar un montón? Debería hacer bastante daño el puto lanzapiedras. Qué decepción. ¿Cuánto pega? Pega poquísimo. 83. Eso es poquísimo. Vale, barricada en todos lados ya. Esqueleto hachero rojo. Produce golpes críticos. Vale, critiquemos a esta. Toma. Tiene bastante rango, pero pega poquísimo, tío. Igual pega en área, pero... Voy a poner más. Voy a poner en todas a ver qué tal. Aquí como no puedo, pondré una de estas. Vuelto. Nada de locos. Otra de esta aquí. Bueno, igual si la mejoro. Toma, tontos. Esa habilidad es impresionantemente buena. Me encanta eso, tío. La flexibilidad que tiene el juego de darte habilidades con los objetos. ¿Sabes? Para que te montes tú tus builds y vayas siempre rotando habilidades. Que igual es bueno y también es malo. Porque te puedes encaprichar de habilidades y luego te duela quitártelas. Pero es lo que hay, coño. ¡Fium! Vale. Otra aquí. Y ya está. No puedo poner más tropas, ¿eh? Es todo por hoy. Joder. A ver esto. Hostia, lo que pega el cíclope. Que se me mueren. Se me mueren los... Hijos de puta, tío. Vale. Descansando un poco, por favor. Se me ha muerto la falange. Y ya no pueden salir porque está esta delante. Ha sido bastante fail eso, ¿eh? A ver. ¿Van para adelante? Ah, se ponen ahí. Ok. ¡Eh! ¿Y este tío? Oye, para. Para, cerdo. Gente, decidle que pare. ¿Cuánta vida tiene? Decidle que pare. Vale. Ok. Ya está. A descansar un poquito. Mira los lanzapiedras. 80. A ver. ¿Pegan en área? No sé. Son un poco decepcionantes, ¿no? Un poco decepcionante el lanzapiedra. Igual habría que mejorarlo. Ver cómo son las mejoras. Eh, poco se habla que no me ha llegado ni un solo enemigo a la puerta, ¿eh? Ni uno. Yo nacido para esto, ¿eh? Me estoy hinchando dinero. Muere. Está guapo, tío. Está guapo, está guapo, está guapo. ¿Más esqueletos? Venga, lo que quieran. ¿Algo así? Puma. Qué poco pega. God Big, te pasé. Ah, ya lo viste, ¿no? Vale, siguiente, güey. No me pidas nada más. En cuatro años. Gracias nada. No se merecen. Uy, me queda una wave más. Voy a guardar la última, ¿eh? Hostia, que va a venir la última wave. Va a venir mi madre a caballo, ¿no? En la última wave. Ya verás. Voy a recuperar un poquito de energía. Se han muerto todas las falangas del exterior. Pero, para eso están. A ver, igual pueden salir. Ah, no, se ponen atrás. ¿Qué es esto? Ajax. Sin ironía, fui yo quien estuvo con tu padre. Entre la vida y la muerte. En cada batalla de Troya. Y ahora debo enfrentarme a su hijo. ¡Eh, se viene vos! Tal vez estés equivocado. Mi padre fue un pastor que no ha estado ni un día en la guerra. No estoy equivocado. Tú eres el vivo retrato de tu padre. Apariencia, gestos y voz. Mi padre y yo no tenemos nada en común de lo que dijiste. Tal vez he dicho demasiado. Dejaré que, en cambio, abre mi espada. Apártate o muere. He elegido la muerte desde que me puse en esta armadura. Qué chat, ¿no? El tío. ¿Qué? ¿Qué me está tirando? No me hagas eso, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! Vale, estoy bien. ¿Qué pasa si me da, tío? Me quitará esta mina, ¿no? Supongo. Necesito recargar esta mina. Dale. Recarga, rápido, recarga, rápido. Oye, he fumado de esto, ¿eh? Que no puedo poner nada. Vale. Recupera, recupera esta mina. Por Dios, que me estoy muriendo. Estoy a una mierda, ¿eh? Última ahí. Hostia, si no tengo peña aquí. Voy a morir. Gente. Voy a perder. Tiene demasiada vida, ¿no? Estoy agotado. Me ha entrado un bicho. Ah. Y me entran más, ¿eh? Es una fumada esto, tú. ¡Colega, muérete, tío! ¡Cuánta vida tienes! Nah, son los... Son los... Las catapultas. Son una mierda, las catapultas. Son basura, tío. Y el boss no muere, ¿eh? Nah, cague, que flipas, ¿eh? Hermano, ¿se puede morir el boss? Estoy fuera, ¿eh? A ver si con la ulti. Nah, vaya calentada, tío. ¿Qué es esta calentada, loco? Nah, hasta luego. Igual no se podía pasar esto, ¿eh? Necesitas esforzarte más para superar la gloria de tu padre. ¿Dónde vas, tío? Pero que el boss no se moría ni para atrás. ¿Dónde vas? ¿Qué es esta lanza? A ver, devuelta a la ciudad. O sea, entonces, ¿tengo que repetir escenarios para farmear niveles y demás? Tenía cuatro puntos aquí. ¡Eh! Estoy a tope de fuerza. ¿Y esto de la derecha? ¿Esta es mejor? Mira, esta es mejor que la mía, incluso. Vender, vender. ¿Y esta? Esta no. A ver. Vale, la catapulta es basura. Infecta. No la quiero. Con esto al menos podía haberle stuneado, ¿sabes? Al tío. Tengo 200 de oro. Voy a mejorar los arqueros. Vale. Arqueros OP. Le mejora bastante todo, tío. Las barricadas, no sé cuánto. Vale, podré intentarlo. O sea, podré hacerlo ahora. He ganado muchísimo daño, ¿eh? Voy a ver intentarlo. El último try, chicos. Eh... Vamos a empezar poniendo hoplitas fuera. O sea, hoplitas, perdón. ¡Ah, que mira, envenena esta lanza! Lanza explosiva. Después de cargar, libera una lanza explosiva. Anda. Toma. Vale. Gente fuera primero. Eso es lo primero. Gente fuera. Luego llenarlo de arqueros, a tope. No, no, salid, salid. Avanzad, avanzad. Ahí está. Descansa un poco. Más peña aquí. Bien. Gente fuera, a tope. Lástima que no tengo el proyectil que traspasa. A verlo. A ver. Hostia, pues sí que traspasa. Coño. Vale, es la leche. Vamos a ir poniendo arqueros. Encima son mejores, ¿eh? Están mejorados. Y peco, que flipas. Peco... Peco muchísimo. Vale, otro arquerito aquí. Ayúdame. Gak, sí, está en Steam. Exclamación promo y lo tienes, ¿vale? Es gratis. Es la versión... Es el prólogo. Este juego lo jugué yo hace dos o tres meses, me acuerdo. No, más. No sé si seis meses o un año, no sé. Hace tiempo, lo jugué hace bastante tiempo. Y gustó mucho, la verdad. Gustó bastante en el canal. Y a mí me está encantando. Poisonous System. Vale. Más torretas. Me voy a hinchar a torretas, ¿eh? ¿Qué rango tienen los arqueros? Sí, quitan poco, ¿eh? Quitan poquito, en verdad. Espera, aquí te hacen más. Mira, mira, mira. Otra torreta aquí. Bloqueos, parrys, no sé qué. Vale, recarga, recarga. Ahí, recarga energía. Dale. Lo tengo controladísimo ahora, ¿eh? Igual no me puedo cargar al boss. Igual hay que... Hacer un montón de run sin sacar mucha pasta. Voy a invocar más peña por aquí. Toma, tonto. Enveneno. A ver, voy a tirar una. No sé si le enveneno, ¿eh? O sea, suelta como veneno el arma, pero no... No sé si es veneno. No sé si estoy envenenando de verdad. Sí, sí, sale en verde, pero no sé si es realmente veneno, ¿sabes? No lo parece. No lo parece. Igual es estético, únicamente. Vale, debería poner una barricada aquí, por si mueren los tipos estos. Pero antes de eso, debería invocar más. Ahora, otra torre. Vale. Voy a descansar un poco. Recuperar la energía. Me gusta, tío, porque tienes que gestionar muchas cosas a la vez. Tiene su reto, ¿eh? Otra torre de estas. Otra torre más. Vale. Me falta una torre de arqueros nada más. Ahí la llevas. Vale, perfecto. ¿Cuánto pegan los arqueros? 17-21. ¿Y la falange? 20-25 por 3. Joder, es bastante. Vale, más falanges. Y luego, ahí, puedo poner barricadas. Perfecto. Mira, doble falange. Y barricadas. Yo creo que esta defensa está mucho mejor. Joder, me la están matando, tío. ¡Puma! Esta tiene pinta, ¿eh? Tío, me está molando mucho el juego. Es muy divertido. Aparte, el concepto RPG que tiene, que mola un huevo. Sentir como progresas. Vale, vamos a tirar aquí la lluvia de flechas. Hay que cargarse este tío rápido, ¿eh? No me jodas, tío. Vale, he muerto. He fallado eso. Bueno, ya. Debería poner barricada o debería dejarlo limpio para seguir mandando falanges. Es que yo creo que lo mejor es falanges, ¿no? Uf, no sé, loco. Otro de estos, tío. ¡Perro! Tío, pero es que no hay forma de stunearle. Ah, he muerto ya. Ahí estamos. Siguiente wave. Vale, a nueve. Vale, pinchito. Si mando otra falange aquí, poderé... Igual puedo seguir poniendo esto aquí. No, no puedo poner más. Vale. Vale, descansar un poquito antes de llamar a la siguiente wave. Y... Voy a poner full falanges. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué te perdiste? Nada. Vamos a jugar un poquito el bolsillo. Estamos haciendo una promo del... Del leyendario Plite. Y poquito más, tío. No sé qué... Es que los símbolos no sé lo que son. Supongo que son los elementos, ¿no? A los que pertenecen. ¿Puedo llamar más gente? Bye. Cariño. O sea, gracias, cielo. Muchísimas gracias, linda. ¿De qué va el juego? Es un tower defense de temática griega. Tenemos que defender esta puerta. Defender Ítaca. De las hordas de Hades. Estás bastante guapo, ¿eh? Vas poniendo, pues, defensas. Estilo... Sí, como plantas versus zombies. Literalmente, sí. Es una mezcla de plantas versus zombies con... Diría que incluso Kingdom Rush. Calentándome un poco, ¿sabes? ¿Sabes? Es un juegazo. Está guapo. Vale, descanso un poquito. Vale, viene el boss ahora. Creo. No, aún no. O sí. Ese es el boss, ¿no? Ese era el puto boss. Vale. No estás preparado, no sé qué. You are not prepared. No. 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 Dios, eso me parece tan injusto. Vale, descansa un poco. Vale, descansa un poco, descansa un poco. Ahí está. Hermano. Hostia, me dejó sin energía. Si tocas esto, te quedas sin energía. Claro. Y el cabrón no para de avanzar. ¿Te quieres quedar quieto? Cerdo. Oye, pero va mucho mejor que antes, ¿no? Gente, la rumba es muchísimo mejor que antes. Va, regenera esta mina, porfa. Toma. Como pega. Toma. Tu padre estaría muy recuioso de ti. Y yo también lo estoy. Qué extraño. Incluso en la muerte, él sigue hablando cerca de mi padre. No crecerán las flores rojas. ¿Qué es esta pedazo de espada legendaria? Escudo raro. Hostia, me han dado armas increí... What? Me han dado. Espérate, ¿qué me han dado? Esta es nuestra enciclopedia. Espero que alguna vez pueda serle útil, capitán. Gracias, bibliotecario. Ah, mira. Te dice cuánta vida tienen los enemigos y tal, ¿no? Puntos de combate. Vale. A ver. Hostia, pedazo de armas. Bueno, es que es increíble todo. Rara. Lanza pesada. Doña de veneno. Este casco raro. Y escudo... Escudo raro también. Maravilla. Decirle si creo que no se ponga a Usup un mes. ¿Por qué, Alicia? A ver, ¿tengo puntos o algo? 1.200 de oro. ¿Qué cojones? Vale. Mira, puedo especializarlos. Lluvia de flechas. Los arqueros disparan una lluvia de flechas en un área. Produciendo daño y aplicando el efecto de impacto, no sé qué. Agrego un arquero más a la torre. Hostias. Barricada tocha también. Y espartanos tochos, ¿no? La falange tiene la probabilidad de esquivar un ataque y inmediatamente tomar represalias. La falange tiene la probabilidad de ganar vida a partir de los ataques. Joder. Y ahora viene otro mapa de... Ok. Pero tengo armas muy chetas, ¿no? Dios, voy chetadísimo. Puntos de combate, daño de fuego, velocidad de ataque, rango... Esto me da muchísimas cosas. Puntos tengo ya... No puedo dar más aquí, ¿no? Ah, sí. Quedé desbloqueado. Mejora el efecto retroceso de los ataques de rango. Ah, puedo elegir. Espérate. Reduce el daño de ataque y de rango un 15% para ganar un 3 de año ataque a meleno. Increíble daño es que tengo un 50% y la ruptura bloquea un 5. Hostias. Este es el límite de actualización para esta demo. Vale. No puedo subir más la fuerza. Eso es muy poquito. El juego está guapísimo, la verdad. A ver las armas nuevas. Muchas gracias. Tal. A ver. Quiero ver las armas nuevas. A ver qué tal están. Guerrero araña. Aplica veneno lanzador de telarañas. A ver. Hostia, lo que pego, ¿no? Ciento y pico. What? Qué bravo. ¿Qué se suben? ¿Dónde vas? A ver. A ver, lanza. Qué roto va esto, ¿no? De vuelta a la ciudad. Gente, ¿qué os ha parecido el juego? Sé tonestos. Hay dos mapas más. Mira, hay dos mapas más. Claro, y cada uno tiene su boss. Aquí imagino que también habrá un boss, ¿vale? De las arañas y tal. Tienes diferentes fases, tal. Luego un boss. Te equipas objetos. Subes de nivel. Te mejoras fuerza, tal. Desbloqueas atributos. O sea, desbloqueas habilidades pasivas. Cuando llegas al punto máximo, desbloqueas una habilidad. Está bien. Defensas de elementos. O sea, full RPG, ¿sabes? Luego te mejoras las... Las estructuras o las torres o los ejércitos. Te los mejoras también. Los especializas. Está bastante guapo, tío. Bueno. Gente, lo dejo por aquí. Exclamación promo. Lo tenéis. Podéis jugarlo gratis. ¿Vale? El Ajax Trials. El Ajax Trial o Trial. No sé cómo se dice. Lo tenéis gratis, pues... Bastante tiempo. ¿De acuerdo? No sé cuánto contenido tiene, pero parece bastante larguito. Porque como sean los tres mapas... Tela, ¿eh? Y en YouTube lo tenéis en la descripción. ¿Vale? Dejad un pedazo de like, coño. Es un vídeo patrocinado. Pero no por eso. Cambio mi opinión. Me parece un juegazo. Ya lo traje hace tiempo y me encantó. Y me vuelve a gustar más. Me vuelve a gustar más. No sale. Claro que sale. Ya está. Gente. Un besito. Voy a ponerla a otro. Ahora vuelvo. Y gracias por el apoyo. Dejad tu pedazo de like, ¿no? Chao. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.